Se viene el estreno de Amsterdam, una película de misterio y comedia que está en boca de todos los críticos y cinéfilos porque Amsterdam es la película con el reparto más grande y obviamente legendario que verás este año. Esto es... ¿Qué película? A ver, primero, algo de contexto. Amsterdam es una comedia de humor negro y misterio situada en la década de 1930, donde tres amigos, un doctor, una enfermera y un abogado son los principales sospechosos de un misterioso crimen. Y ellos juran y perjuran protegerse entre sí mientras descubren uno de los complots más grandes de la historia de Estados Unidos. Y ahora sí, veamos a las superstars de Amsterdam. Christian Bale, a ver, él es un camaleón, psicópata americano, el maquinista, Bruce Wayne, el peleador, Vice, Gore, el carnicero de los dioses, puede ser lo que sea. Y en Amsterdam será Bert, un médico con un ojo postizo y una actitud tanto positiva como misteriosa. Y seguramente con su impredecible actuación va a jugar con nuestra mente. A Margot Robbie la vimos toda tierna en cuestión de tiempo y completamente empoderada como Harley Quinn. Pero donde nos ha demostrado su amplia gama de matices como una de las actrices más contundentes de Hollywood ha sido en Yo soy Tonya, las dos reinas como la reina Isabel I y el escándalo, poniéndose a la altura de las consagradas Charlize Theron y Nicole Kidman. En Amsterdam será la enfermera Valerie, quien parece que será quien mantendrá unidos a los tres amigos. Pero, bueno, una de esas, pues quién sabe y nos la aplica. Qué bueno que John David Washington dejó su carrera en la NFL y se cambió a la actuación, ya que siendo heredero del prodigioso Denzel Washington, maravilló a la audiencia con el infiltrado del Klan y Tenet, donde mostró una combinación de ingenuidad y rudeza con sus actuaciones. En Amsterdam es el tercer amigo, el abogado Harold, a quien le dará un toque cómico, pero seguramente también mostrará sus habilidades con los puños. Chris Rock. No, no vamos a poner el cachetadón. No, 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 bueno, sí. Aunque su especialidad en la comedia es innegable, en tres décadas nos ha dejado actuaciones versátiles, como en Dogma, Malas Compañías y Spiral. Y en Amsterdam nos entregará algo a lo que no nos tiene acostumbrados. Con la bruja fragmentado y el misterio de Soho, Anya Taylor-Joy nos ha mostrado que es una de las estrellas en ascenso más grandes de Hollywood y con su actuación en Amsterdam dará un paso más hacia la cumbre. Como Neytiri en Avatar y Gamora, en el MCU, el carisma de Zoe Saldaña viene acompañado de una energía tremenda. Y en Amsterdam la veremos brillar como nunca con su carita al natural. Además de ser un ícono de la comedia en Hollywood, Mike Myers ha aparecido en películas donde gracias al maquillaje y su estupenda actuación, muchos no lo reconocieron, como en Bastardo sin Gloria y Bohemian Rhapsody. Y en Amsterdam lo vuelve a hacer. Aunque nuestra amada diosa Taylor Swift ha tenido en su carrera algunos papeles pequeños en cintas como Historias de San Valentín y El Dador de Recuerdos, desde su aparición en Cats parece que al fin el cine va a recibir una muy buena dosis de sus virtudes. Empezando por Amsterdam, donde obviamente moríamos por verla. La palabra perfección se deletrea así. Rami Malek. Con el dominio de disfrazar sus emociones en sus actuaciones como lo vimos en Bohemian Rhapsody y en Sin Tiempo para Morir, en Amsterdam Malek y su Poker Face podrían ser clave para resolver el misterio. Y bueno, Robert De Niro. Robert fucking De Niro. La leyenda viva de Hollywood le pondrá a su personaje un toque mafioso tipo Vito Corleone y paternalista como en Pasante de Moda. ¿Será aliado o será enemigo? Amigos, si hay algo más grande que este reparto, cinco estrellas platino, es el enorme misterio que encierra la trama de Amsterdam. Así que no se la pierdan en Cinepolis.